La bofetada Amo a tu madre Canalla Odio tu absurda vestimenta Afeminada Te odio Ridícula Impotente Ellos nos enseñan de telenovelas Nosotros, de Pasión por el Fútbol Nosotros, de Casuelo member Amo a tu madre De Amigos Amo a tu madre De Amigos Amo a tu madre ¡Ven! 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 Sí, es cierto, en Venezuela hacemos las mejores telenovelas. Poco a poco se me caen los besos en tu piel. Una mujer es condenada a prisión por un asesinato que no cometió. Voy a regresar y todos ustedes me van a pagar lo que me están haciendo. ¡Nada! En Venezuela producimos los mejores deportistas. Hola, soy Pastor Maldonado y bueno, un saludo a todos. Y las mujeres más hermosas. Somos el pueblo más glorioso de América. Hacemos historia. Somos Vino Tinto. Somos Kul Channel TV. Hecho en Venezuela. Creo que hoy Dios está con Venezuela. Sabía que mi país necesitaba una alegría en el fútbol. Y bueno, hoy se lo dedicamos a toda Venezuela, que seguro que está toda Venezuela paralizada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.